¡Muchas gracias a los comités! ¡Vamos a ver, estando adictos! Estando adictos, pero no voy a quedar. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Franco Moreno! ¡Por favor! ¡No es conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos! 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 ¡Sigue un compañero muy, muy bravo a la casa de San Juanjo! ¡Un capriz! ¡Que no todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están dando por todos lados! ¡ Также no hay ningún dragón que ha definido! ¡Sediece varios boletos! ¡Se reparte mesmo, Pisa! ¡No cuida mi marrieda! ¡Nunca detrás! En el primer oaje puño, saco de la plaza ¡Guba! ¡Um! Tranquilo, claimedo por hoamtadno No, no tiene que darlo, no tiene que ser nada. No tiene que ser el primer en el final. Y ahí es el topo en el giro de ellos. Y en los brazos. No, no están viendo allí. Quieren unir. No. No hay una calzada por ahí. No, no hay una calzada por ahí. No, no hay una calzada por ahí. ¡T Lip jsem! ¡T Lip jsem! ¡T Lip jsem! 武ITA Es aliño y resistente. Se mantiene La tigre Para todo el mundo Los que me entro Iba a vivir luz La tigre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y dentro de todo el reto Y ahí vamos acusando a guinana Tenemos a Fruinco Y queremos a Poderuto Montero Y en el mercado que tenemos en casa Uy Hemos acusado Uy Y ¿Google para acá? Y hasta la salvación Y hasta la salvación ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Ontro, el primer pasión! Estamos en el segundo momento. El sexto que está intentando eliminar la paz de israelí. ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Ahhh, no estoy! ¡Claro! ¡Valeo! 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 ¡Signeuriz! ¡Valeo! ¡Signeuriz! ¡Señoriz! Muy sin calítica para Riqui, viene su hernazo. ¡Oh! ¡Solena Camilleros! ¡No! 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 ¡ ¡No! ¡Voy a cambiar claro! ¡No! ¡Nos saveIR! ¿Qué es siempre la garcia al final? ¡Pilson Torres! ¡Uy! ¡Venés a la alcaldesa! ¡No se ve en el barrio! ¿No? ¿Qué es esto? ¿Es una alianza? ¡La alianza! ¡La alianza! ¡La alianza! ¡La alianza! ¡Vamos! ¡Terminado! ¡Uno! ¡Un para uno! ¡Vamos a una! ¡Vamos, Leone! ¡Es para que se vayan! ¡Es para que se vayan! ¡Tú! ¡Venés a la alianza! 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 ¿Pilson? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venés! ¡Venés a la alianza! ¡Venés! 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 ¡Nos, el colegio está en la universidad! ¡Venés! ¡Venés! No ¡Vengan y cruz! ¡Vengan y cruz! ¡Tú! 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 ¡Vengan! ¡Vamos, nos vamos pegando a mí, que no hay que pasar solo! ¡Solo! ¡Si va a haber algo de aquí, no es! ¡Está bien en la drifting! ¡Si quita el caer con un balanza! ¡En los hombros! ¡Sigan se creando en la línea! ¡Y no vamos! ¡No! ¡No! ¡To bri por tu novio! ¡No! ¡Seguro con un balanza! ¡Vengan y cruz! ¡Vengan y cruz! ¡Vengan y cruz! ¡Enders! ¡Estamos! ¡Es! ¡Mintus! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!